Y varias fueron las familias que se vieron afectadas por los grandes raudales que se generaron como consecuencia de las lluvias que se registraron en la ciudad de San Lorenzo. Uno de los barrios más afectados es el barrio Tayo Azapé, donde las calles quedaron inundadas como también las viviendas que en muchos casos quedaron bajo agua. Los pobladores de las viviendas afectadas reclaman que sus casas están afectadas debido al trabajo mal hecho por las empresas contratadas por la municipalidad. Las empresas se encargaron de hacer los empedrados y los vecinos manifestaron que no cavaron lo suficiente para dejar las calles en desnivel de las casas. Debido a ese motivo, los afectados se vieron obligados a levantar los muros de sus veredas para evitar que las aguas ingresen a sus viviendas. Sin embargo, en momentos de intensa lluvia, las aguas que caen producto de las lluvias quedan estancadas y las viviendas son inundadas de agua. Siempre llueve y nos quedamos en la casa ya. No se puede salir. Yo a veces, muchas veces no podía trabajar. Muchas veces nos vamos a la escuela y justo a la hora de la escuela, a las 11, empieza a llover y nosotros ya tenemos que quedar allá en la calle porque no podemos entrar acá en esta cuadra. Y con los chicos es difícil. ¿Hasta dónde entran? Y hasta la rodilla o más. Muchas veces más y los autos tampoco no pueden entrar más y acá también. Y es muy difícil cuando llueve. Por eso lo que necesitamos también al intendente que venga un poco a ver también este barrio también. Yo sé que ellos no se preocupan porque ellos están bien. Seguramente en su casa ellos no le entran el agua, nosotros sí necesitamos una solución acá. Porque somos nosotros, gracias a él, está ahí donde está, ¿verdad? Y ahora también se tiene que ocupar también de esta gente que tanto también le votaron y preocuparse su ciudad San Lorenzo. Pero no puede dejarnos así porque es muy difícil y no se puede hacer así. Y todo el tiempo estar sufriendo así bajo agua. Tanta gente acá sufre porque le entra totalmente el agua. Muchísima gente no se puede más. Hay que solucionar. Tiene que hacer cargo de esto y solucionar. Ya no más. Los bomberos voluntarios instalaron una mesa de crisis junto con la Secretaría Nacional de Emergencia. Lo que indicaron es que varios de los barrios de diferentes ciudades de la área metropolitana terminaron completamente inundados. Y esto en parte como consecuencia de la basura que va a terminar a los diferentes arroyos. Tres barrios de Mariano Roque Alonso quedaron totalmente bajo agua tras las intensas lluvias de estos días. Barrio Central, San Ramón y Caacupemí fueron los más afectados donde los bomberos tuvieron que realizar operaciones de rescate. Se instaló un comité de crisis entre voluntarios y la Secretaría de Emergencia Nacional ya que unas 200 familias fueron afectadas. Como estuvimos realizando algunos trabajos de evacuación en este caso de viviendas, como rescate de personas adentro de vehículos que quedaron atrapados a consecuencia de las lluvias y raudales que cayeron durante la madrugada. El pedido mayor de las personas quienes fueron en este caso afectados y desplazados de su vivienda a consecuencia de los raudales. En este caso seguimos trabajando ya con un comando incidente en conjunto con la Secretaría de Emergencia Nacional, personal de la ANDE, como también así a autoridades locales. El ministro de la CEN, Arsenio Zárate, estuvo recorriendo la zona y aclaró que no se hizo entrega de ninguna ayuda ni las personas tuvieron que ser reubicadas a un refugio preparado por la municipalidad local, ya que las aguas volvieron a bajar. Explicó que el problema principal se da por la gran cantidad de basura que se arroja a los cauces y que esto hizo de que los arroyos quedaran taponados, por lo que la zona terminó por inundarse. Tomémonos el tiempo y vayamos a mirar los cauces, los arroyos están totalmente con restos de podas, basuras y otros que taponan el cauce normal del arroyo y eso hace que el arroyo salga de su cauce normal y reitero, se produzca una inundación. Tomemos conciencia por favor de la necesidad de no tirar más basuras en los cauces de los arroyos. Tras el cese de las lluvias, el nivel del agua volvió a bajar, por lo que los pobladores decidieron quedarse en sus viviendas y no ser trasladados. Desde la CEN, explicaron que las zonas más afectadas del país por el temporal fueron el departamento central y el de Ñembucú.